Hablaremos de distintas compañeras de Adán, sacando a Eva y a Lilith, por ejemplo, demasiado conocidas. Lo que sabemos, o lo más difundido, es que habiendo decidido dar una compañera a Adán, para que no fuese el único de su género, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, le quitó una de sus costillas, formó con ella una mujer y le cerró la herida. Apenas se despertó, la llamó mujer y la llamó Eva, es decir, la madre de todos los vivientes. Sin embargo, hay unas peripecias previas al nacimiento de Eva, dignas de ser contadas, que desde luego no son oficiadas. Algunos dicen que Dios diseñó al hombre al sexto día y le dio el dominio del mundo. Y a B dispuso que Adán diese nombre a todas las bestias, y cuando desfilaron ante él parejas, es decir, machos y hembras, Adán, que ya era un muchacho de 20 años, dice aquí, yo tenía entendido que 30, sintió celos de aquellos amores de las bestias. Algunos dicen incluso, disculpen, que intentó unirse con cada especie, pero no encontró demasiada satisfacción en esos actos. Adán exclamó que todas las criaturas, menos él, tenían el amor apropiado, y regó a Dios que remediara aquella injusticia. La tradición, conforme a la cual el hombre realizó su primer acto con animales, y no con mujeres, dice aquí nuestro amigo Patay, puede ser debida a la práctica de estos hábitos entre los pastores del cercano oriente, entre los pastores de todos los tiempos. Esa costumbre figura tres veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. En el poema de Gilgamesh, Gilgamesh el inmortal, se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba con otras bestias salvajes en el abrevadero, y que preocupada la sacerdotisa de Aruru, lo civilizó del modo más conveniente, es decir, lo hizo gozar de sus abrazos durante siete noches. Fue entonces cuando, digo, dejemos estas consideraciones, y vayamos a cuando se modeló a Lilith, la primera mujer, pero de ella hemos hablado y la saltearemos, cosa que no hizo Adán. Dios le entregó a Nahamá, después del episodio de Lilith, que del mismo modo que Lilith fue otro demonio mujer, es decir, una ilusión momentánea, hecha de sedimento, de basura, pero hermosa. De Nahamá nacieron innumerables demonios que todavía hoy atormentan a la humanidad. Nahamá seduce a los hombres cuando sueñan. Y cualquier hombre, si es que duerme solo especialmente, puede convertirse en su víctima. Nahamá quiere decir agradable. Y cantaba canciones a los que dormían para seducir. Sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera aprobada, apropiada a Adán, Dios lo intentó otra vez. Dice este texto un poco blasfemo, pensar en el desánimo divino. Bueno, pero en todo caso, parece que Adán presenció la creación de esta nueva mujer, dio como Dios formaba la anatomía, y el espectáculo no le gustó, ya que Dios reunió huesos, tejidos, músculos y sangre, como es obvio, cubrió todo con piel y añadió mechones de pelo en algunos lugares. Así descrita una mujer, parece menos deseable que un helado de frutillas. Esta escena le produjo a Adán tal repugnancia, que cuando esta mujer se alzó ante él con toda su belleza, sintió sin embargo un profundo asco. Dios se dio cuenta de que no iba a ir a ninguna parte con esta otra niña, y se la llevó nadie sabe dónde. Es un dato este, el de una mujer primigenia, hermosa y olvidada, que ha perturbado a Graves, el compañero de Pataya, en estas investigaciones. Tanto lo perturbó que el pobre Graves prometió investigar sobre este asunto, y se murió. En realidad, hay que decir que Graves no murió de forma prematura, sino más bien a lo contrario. Tenía como noventa y tantos años cuando se murió, así que lo que es tiempo, tuvo. No es que la muerte lo sorprendió. Para mí que no tenía ganas de hacer. Bueno, Graves, si no tiene ganas de hacerlo, no lo haga, pero no se haga perder tiempo, prometiendo que va a hacer algo y después no lo hace, con el pretexto de que se ha muerto. No es pretexto, a los noventa y tantos años no es pretexto. Bueno, pero discúlpenme, me enojé con Graves. Dios probó por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó, entonces, la costilla, mientras Adán dormía, luego le trenzó el cabello y la adornó, según dicen, con veinticuatro joyas. Y cuando Adán despertó, quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva, no de una costilla de Adán, sino de una cola que tenía Adán y que terminaba en un aguijón y formaba parte de su cuerpo. Dios cortó aquella cola y ahora un coxis inútil sigue presente en los descendientes de Adán que somos nosotros. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra. Después hizo uno solo, con un rostro masculino que miraba para adelante y otro femenino que miraba para atrás. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que miraba para atrás y le hizo un cuerpo de mujer para que no quedara solo el rostro arriba del vargueño. También se ha dicho que Adán fue creado originariamente como un andrógino con dos cuerpos unidos por la espalda. Como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, como lo sabe cualquiera, Yahvé dividió al andrógino, puso a estos dos seres en el Edén y les prohibió volver a unirse. Prohibición que fue desoída por aquellas dos mitades del andrógino. Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. La tradición hebrea procede evidentemente de fuentes babilónicas, pero también griegas, porque los dos términos utilizados en las literaturas medrásicas para referirse al Adán bisexual son términos griegos. Andróginos, es decir, hombre-mujer, y diprosopón, que quiere decir de dos rostros. Y el Adán de dos rostros parece ser, sin embargo, una fantasía tardía que pudo haber tenido origen en las estatuas de Jano, el dios del año nuevo romano de doble faz, que mira, con una cara mira al futuro y con la otra mira al pasado, y con las dos se lava las manos. La creación de Eva, por Dios, a partir de una costilla de Adán, carece de paralelos en los mitos mediterráneos o del oriente. Así que vaya a saber cuál ha sido el origen de esa convicción. Bueno, me gustaron algunos datos, ¿eh? Estos son datos totalmente heréticos, recopilados por el amigo Patay y el amigo Graves. ¿A quién quiere dedicar? ¿Cuál le gustó más de todas las compañeras de Adán? Eva. ¿Eh? Eva. Ese. A mí también. Déjenme, de íncubos y de zúcubos. De zúcubos. Los íncubos son demonios que toman forma femenina para seducir a los hombres. Y los zúcubos son demonios que toman forma masculina para seducir a la mujer. O al revés. O al revés. No importa. Es que es curioso, mete mucho miedo pensar que la dama que nos vuelve locos puede hacer un íncubo. O un zúcubo. Entonces, para evitar esa consideración que incluso puede perturbar las relaciones amorosas, porque uno está ahí, desde demostrarle su estimación a una dama y por ahí se le cruza por la cabeza, mirá si es un íncubo. O un zúcubo. Entonces uno siente una perturbación. Así que es preferible hacerse escéptico. Entonces cuando a uno lo asalta ese pensamiento, dice, masí. Y continúa con su alcoholismo. Con su labor. Aunque, me doy vuelta en este mismo instante. El escepticismo no es bueno para el amor. Si usted empieza a no creer en nada, a dudar de todo, no va a poder llevar adelante, es una manera de decir, ¿no? Ninguna situación amorosa. Usted también tiene algo que creer. No que la dama que está con usted es un demonio, pero sí tiene que creer que es linda, tiene que creer que le gusta, tiene que creer que un poco lo quiere, tiene que creer que ella está interesada. El escepticismo no ayuda a esta clase de creencias. Para mí que vino porque le quedó cerca. Yo por eso he preferido siempre novias lejanas. Casi como a modo de prueba. Ah, bueno, si viene desde, qué sé yo, de Constitución, me debe querer un poco. Está bien, Alejandro. Sin esas creencias, me parece que sí caeríamos en algo que se hablaba durante los mensajes, en que todas son más o menos iguales. Claro. Ese es el peligro, ¿no? Claro. Ese es el verdadero asunto cuando uno dice que uno no se enamora de biotipos determinados. Cuando uno dice que se enamora de un modo personal, es la diferencia que hay entre lo concreto y lo abstracto. Lo abstracto no puede enamorar nunca. Recién yo he puesto detrás de esa cortina un ejemplo muy grosero, pero muy eficaz, que desde luego no repetiré ante ustedes. Bien, hemos buscado discos adecuados a esta situación conforme a la cual Adán estaba buscando a una mujer y hemos sido abstractos, ya que hemos elegido el tango que se llama Ella, que le cabía a cualquiera de estas damas y de otras damas. Es un bellísimo tango que toca en solo de piano don Héctor Stamponi, su autor, por cierto. Adelante.